hola mi gente bella buenas tardes como se encuentran el día de hoy espero que todo mundo se encuentre bien besitos a todo mundo los quiero que tal miren mi gente linda hoy tengo una recetita vamos a hacer unos frijoles blancos y los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son un paquete de frijol blanco y chorizo tengo en este caso chorizo tigre un poquito de chorizo cacique que es como para darle color y sabor es otro chorizo molido entonces vamos a poner una chorizo amada para que el sabor y aquí tengo un poquito de ahumado digo periguito ahumado está aquí entonces vamos a poner para la salsa vamos a utilizar la salsita de tomate comino los papas y esos vegetales que son para la sazona ajo cebolla y ágil verde y lo primero que vamos a hacer es el frijol lo vamos a yo le doy un hirvor y el primer hirvor es agua yo la boto y después ya procedo a a cocinar la carne gracias para esta receta para esta receta bueno miren que gente aqui están los frijoles esta receta este frijol es muy limpio realmente no trae nada de basura pero cuando este caer recuerden entonces lo que hago es lavarlos un poquito Acabarlos un poquitito Y para que el procedimiento sea rápido, lo voy a poner a mitad caliente Después del primer higo que el agua suelta la espumita, yo la boto Por la razón de que este higo a la vez está en mucho malestar de cárcel o algo así Lo voy a poner a mitad caliente La poquita que viene es, va a dar el primer higo rápido Recuerden cuando se da el primer higo que se bota esa agua colada Y se pone la carne Entonces mientras, vamos a picar estos vegetales Para hacer el sofrito La carne que voy a cocinar, esta poquita de minutos Con esta y esta Y los demás, luego voy a hacer el sofrito Para ponerlo a cocinar después Regresamos mi gente Me decía yo que esa primer agua que hizo esta espuma Que se la boto Se la boto primero Entonces Para el regadero Bueno Aquí la voy a botar Lo voy a tirar un poco aquí Y lo voy a poner aquí Y ya Ahora rozcavo algo un poco aquí Que no se voy a poner a cocinar la demás Ahora me interesa a mí Ahí se van a quedar en el momento Mientras cocino La carne Vamos a poner Esta camita Una masita Una masita Y después Se van a poner Aquí está Un masito ahí Y posteriormente le voy a poner Esta otra Que es De un lombito que yo tenía asado Que lo tenía guardado congelado También se le va para acá Aquí tiene Mucho sabor Esta carne Y ¿Cuál otra? Esto Como no tengo la forma normal Tengo esta chuleta ahumada Para que le de sabor Toda esta carne Se va Ahora la tomo a mitad caliente Aquí 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 Vamos a poner el agua caliente. Vamos a poner el agua caliente. Vamos a poner el sofrito para los frijoles blancos. Vamos a picar estos en rodillas. Vamos a freír, que son los chorizos tigre. Y aquí puse un poco de chorizo molido. Vamos a freír con todo. Le puse dos chorizos. Esto va para el sofrito. Aquí está el sarténcito para hacer el sofrito. Y le vamos a poner un poco de aceite. Vamos a ver que tiene unas dos tapitas con los dos. O tres. Tres. Tres tapitas de aceite que puse. Que se caliente un poquito. Aquí están los ajílios, pimentos verdes, ajo, cebolla y chorizo. Vamos a poner un poco de salsa de tomate. Ese va a ser el sofrito que va a llevar el color blanco. Bueno, se lo está haciendo. Se termina el sofrito que va a horter por buenos. Cuando esté listo para ponérselo a la carne. Revisamos, mi gente. Miren, mi gente, aquí tengo el sofrito. Este está cocinando. Le vamos a agregar un poquito de media lata de... Taza de tomate. Este que yo tengo. Lo guardamos para ponérselo ahora a la carne. A ver, cuando esté la carne. Como 15 minutos, regresamos. Regresamos. Vamos a la mandarina suerte, ¿no? Mira, mi gente, aquí le dejamos. Y la vamos a sacarla de... Esto se queda con la área de presión, porque hay que sacarle el aire con una agua. Con la agua fría. O poco a poco. Ahora vamos a ver cómo quedamos. Esto se queda con agua fría. No hay que utilizar a todos los lados del aire. Esta bienvenida que tiene. Y así. Lo sacamos. Vamos a hacer. Están todos cocinados. Todo bien cocinado. Solo lo que le echamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer... Vamos a ponerle los frijoles. Lo que tenemos aquí. Que ya le dimonigo. Y... Los frijoles. Ahora vamos a agregar... El sofrito. Que ya teníamos listo aquí. El sofrito. Recuerden. Ahora se va a quedar unos 10 minutos. Solamente para que el frijoles se cocine bien. El sofrito. Y... Le vamos a agregar la sal. Al gusto. Aquí le ponemos... Más o menos. Yo le pongo así. Si le hace falta... Eso se le pone. Entonces... Aquí tenemos aquí la papa. Es un potaje de frijol blanco. Le ponemos papa. Que yo la tenía picada aquí. Y yo le agrego un poquito de vernágue al agua aquí. En el agua. Ahora la papa aquí. Para que la papa no se desvane. Y el otro condimento que lleva es... Un poco de comida. Este es el condimento que yo le pongo. Para que le de sabor. Vamos a beber un poco. Y vamos para la cocina. Como 10 minutos más. 10-12 minutos. Ahora lo vamos a tapar. Y en 10-12 minutos. Vamos a regresar en 12 minutos para... Cuando se le pone la alarma para 12 minutos. Ahora la olla empieza a hacer su... Su ruido. Lo vamos a poner entonces. 12 minutos. Regresamos mi gente. Nos vemos. Mi gente han pasado los 15 minutos. Digo. De 10 a 12 minutos. Vamos a ver. Está listo. Vamos a sacar el... El calor. El vaporra la olla con la agua fría. Como se lo saca. Vamos a ponerle peligrosa la olla. Si no la saca al aire. Y ya tenemos que cuidar. Porque está muy muy caliente. Hasta que baje el... Al botoncito este. Ya va a poner. Ahora hace un ruidito ahí. Ok. Todo lo que hay es indiferente. Pero... Muchas perdónas se lo sacan por aquí en la aire. Y ya va a ponerle. Para mí que ya salió todo. Vamos a abrirla. La panita bien cocinada. La panita bien cocinada. La papa está bien. Pero yo veo que los frijoles les falta un poquito más. Si, estos frijoles les falta un poquito. Vamos a dar otros cinco minutos. Los frijoles les faltó un poquito bien. Los frijoles les faltó un poquito más. Que se quede un pedón bien. Tienen que quedar bien cocinadito. Muchas veces... Muchas veces... Depende el tiempo. Los frijoles. En otras ocasiones están en diez minutos. Ok. Vamos a dar otros cinco minutos. Y regresamos. Cinco minutos más. Buenas, mi gente. Aquí estamos regresando con el resultado final de los recortajes de frijoles blancos. Bien como ha quedado, mi gente. Es el resultado. Se ven riquísimos. Están riquísimos. Mi gente, por favor, si les gustó mi video, compártanlo con otras personas para que nos vean. Y activo la campanita y denle like. Para que mi video sea visto por otras personas. Y nos vemos para la próxima. Gracias, mi gente. Bye. Espero les guste. Prepárenlo. 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 Espírituísimo. Bye.